La figura de Guillermo Brown es, amén de sus inigualables méritos en el ámbito naval, una de las pocas personalidades que pudo atravesar los conflictos internos de la patria sin mella de su prestigio y honorabilidad. Brown nació en Irlanda el 22 de junio de 1777 en una familia profundamente católica, emigró a los Estados Unidos donde se embarcó como grumete y al cabo de diversas peripecias arribó al río de la plata en 1809 con intenciones de dedicarse al comercio. Sin embargo pronto adhiere a los ideales revolucionarios de mayo de 1814 es nombrado teniente coronel y jefe de la escuadra naval de las provincias unidas. La toma de la isla Martín García y su victoria en ocasión del sitio de Montevideo preceden un periplo que lo llevan a bordear Sudamérica llegando a avizorar la Antártida y regresando por el Pacífico hasta Nueva Granada en territorio de la actual Colombia. En 1826 obtiene un heroico triunfo en el combate de los pozos contra la poderosa escuadra brasileña a la que volverá a derrotar en Quilmes y en Juncal contando con medios muy inferiores a los de sus oponentes. Ya bajo las órdenes de Juan Manuel de Rosas obtiene resonantes victorias contra las escuadras orientales de Fructuoso Rivera y en uno de esos enfrentamientos le perdona la vida al filibustero Giuseppe Garibaldi. Tras la caída de Rosas Urquiza separa su nombre de las proscripciones Merced a los altos servicios a la patria prestados por el almirante. Guillermo Brown murió el 3 de marzo de 1857 honrado por sus contemporáneos y reconocido como el padre de la Armada Argentina.